Próxima estación Cuatro caminos Anticipe su descenso Próxima estación Panteones Anticipe su descenso Próxima estación Tacuba Correspondencia con línea 7 Dirección El Rosario Barranca del Muerto Próxima estación Huitláhuatl Anticipe su descenso Próxima estación Popotla Anticipe su descenso Próxima estación Colegio militar Anticipe su descenso Próxima estación Normal Anticipe su descenso Próxima estación San Cosme Anticipe su descenso Próxima estación Revolución Revolución Anticipe su descenso Próxima estación Hidalgo Correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes Universidad Próxima estación Bellas Artes Bellas Artes Correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 Garibaldi Próxima estación Allende Anticipe su descenso Próxima estación Zócal Anticipe su descenso Próxima estación Pino Suárez Correspondencia con línea 1 Dirección Anticlan Observatorio Próxima estación San Antonio Abad Anticipe su descenso Próxima estación Chabacano Correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 917 Garibaldi Y con línea 9 Dirección Pantitlán Tacubaya Próxima estación Viaducto Anticipe su descenso Próxima estación Xola Anticipe su descenso Próxima estación Villa de Cortés Próxima estación Latiditas Anticipe su descenso Próxima estación Portales Anticipe su descenso Próxima estación Hermita Correspondencia con línea 12 Direcciones Mexcoac Tlahuac Próxima estación General Anaya Anticipe su descenso Próxima estación Terminal Tasqueña Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Anticipe su descenso Tlahuac Pérez